La Cámara Tercera de los Civiles de San Salvador instaló la audiencia preparatoria por enriquecimiento ilícito contra la exdiputada del FMLN Lorena Guadalupe Peña Mendoza y su hija Ana Virginia Guardado Peña. La exfuncionaria y su hija son acusadas por la Fiscalía General de la República de obtener 277 mil 482.54 dólares, supuestamente sin justificar, y que deberán devolver al Estado. La audiencia preparatoria que se va a realizar dentro del proceso declarativo de enriquecimiento ilícito que se está llevando a cabo en contra de la exdiputada, la señora Lorena Guadalupe Peña Mendoza, quien fue diputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido Frente Farabundo Martí, el FMLN, en el periodo del 1 de mayo de 2012 hasta el 30 de abril de 2018, por dos ejercicios legislativos. También se está demandando a su grupo familiar, que en este caso lo constituye su hija, la señora Ana Virginia Guardado Peña. A ella se les estaría reclamando una cantidad que deberán de restituir al Estado de El Salvador en concepto de unas irregularidades que determinó la sección de probiedad de la Corte Suprema de Justicia, un total a reclamar de $277,482.54. A Lorena Peña se le señalan siete irregularidades por un total de $140,521.57 en pagos de tarjetas de crédito, adquisición de dos inmuebles y pagos de préstamos. A su hija, Ana Virginia Guardado Peña, se le ha demandado por ocho irregularidades consistentes en pagos en depósitos bancarios en efectivo y en pago de tarjetas de crédito por un monto de $136,960.94. Peña fungió como diputada en los periodos comprendidos entre el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015 y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018. Informo para ITV Noticias Eva Constanza